Ahí está, está el otro tipo ahí. Estoy llegando lo mal que hayan. ¡Avanza que yo no sé quién es! ¡Le pegué dos! ¡Lo maté! ¡Lo tumbamos los dos! Yo tumbé ahí y me he tumbado ahí. Voy para allá, voy para allá. Ese tipo le... Esa que me mató, ¿verdad? También está bien montado. Sí, sí, sí. Kevin, ¿tú ves mi madre? Yo te voy corriendo a otro lado. Yo veo tu madre. ¿Está enfrente tuyo, cabrón? Sí, sí, sí. Yo soy tipo... Él tiene una cosa blanca puesta. Tú estás por uno de esos pinos, Kevin. A mí miedo. Dale, dale. Sigue, sigue. Yo lo veo, yo lo veo. ¿No tiene? Sí. Mato. Buena, let's go. Yeah, mataste el que juega de ellos. Looté, ¿no escuchas? Lo maté. Viene un tipo... Wipeout. Lo mataste. Están mirando gente. Tienen que irse de ahí. Sí. Viene otro. Espérate, espérate. Ya que... Vamos a estar dando. Vamos a comprar...